La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas visitará este lunes a Haití, azotado por la violencia y en plena transición política en momentos en que una misión de seguridad internacional contra las bandas criminales comienza a tomar forma. Linda Thomas-Greenfield realizará una visita de un día durante la cual mantendrá conversaciones con el Consejo Presidencial de Transición de Haití y con su nuevo primer ministro, Gary Connell. La visita de Thomas-Greenfield se produce pocos días después de que una delegación de la Policía de Kenia, parte de una misión internacional impulsada por la ONU y recientemente desplegada, comenzará a patrullar partes de la capital, Puerto Príncipe. Esa avanzada recientemente desplegada es parte de una misión internacional impulsada por la ONU, de aproximadamente 2.500 efectivos, para contener la ola de violencia desatada por las pandillas armadas en el país, principalmente en la capital. Kenia acordó liderar la misión y desplegar cientos de agentes. La situación de la nación caribeña empeoró drásticamente a finales de febrero, cuando pandillas armadas lanzaron ataques coordinados en Puerto Príncipe, diciendo que querían derrocar al entonces primer ministro Ariel Henry. Henry, un líder impopular que no fue elegido en comicios, renunció en abril y entregó el control al gobierno de transición.